No somos especialistas en salud, y un referente de esto siempre es el compañero Donato Esfacavento, un querido compañero, un reconocido peronista, un profesional de la salud, de trayectoria, y lo tenemos conectado. Donato, ¿cómo estás? Saludos a Susana, a la chica, 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 a la chica. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo estás, Donato? Bueno, creo que un poco la introducción que dio nuestro amigo y co-equiper Adrián Albor te deja la libertad para que vos hables sobre todo de la situación que están pasando los médicos en este momento, la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el ministro Quiroz dijo que no le alcanzaban las vacunas, que no está cumpliendo, creo, con la vacunación al personal esencial, etcétera, etcétera. Así que te dejamos la palabra. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero que en la Ciudad de Buenos Aires el equipo de salud no está vacunado totalmente, que hay una denuncia penal contra... ¿Se cortó? ...con la vacunación. No, no, yo estoy... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, bueno, que hay una denuncia penal hecha por la doctora Salvo contra Rodríguez Garreta por la privatización de las vacunas. Esto significa que de 40.000 dosis que recibieron, 44.000 dosis que recibió la Ciudad de Buenos Aires, se repartieron prácticamente 10.000 en empresas de medicina prepaga que vacunaron a las personas que pagan la afiliación, por lo cual es casi una privatización de la vacuna, que es un derecho humano y es un bien esencial, ¿no? Por lo tanto, bueno, parece que tendrán que hacerse cargo de que ya están imputados en la causa, lo que también justifica y demuestra las irregularidades que hubo y que está habiendo aparentemente en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de la vacunación. Que muchos trabajadores de la salud de los sistemas públicos no están y no han sido vacunados mientras ya se está vacunando gente del sistema privado de salud por vacunas que les dio o firmó convenios el gobierno de la ciudad. Por otro lado, las condiciones laborales de los médicos de la ciudad y los trabajadores de la salud de la ciudad siguen siendo paupérrimas. Se mete todo en una negociación. La paritaria que fue pobrísima, digamos, de un 12% el aumento del año 2020 para los médicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hola? ¿Hola, hola? Te escuchamos, te escuchamos, Donato, te escuchamos perfectamente. Perfecto, perdón, perdón, porque no tenía retorno, entonces, perdón. Bueno, decía que las condiciones de trabajo de los médicos y los trabajadores de salud y el sistema público son muy malos y hay una conducción de la Asociación de Médicos Municipales que es sociopolítica o forma parte del PRO y por lo tanto tienen una conducta muy poco solidaria con sus afiliados y con los trabajadores de salud, lo que hace que, bueno, que todo esté mal en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que es cierto que después de 14 años de gobierno se dio en cuenta el gobierno que faltaban camas de terapia, después de 14 años de gobierno, ¿no? Entonces salieron a comprar camas de terapia, pero no nombraron personal para las terapias intensivas, inventaron zonas de terapia intensiva en lugares hospitalarios donde no se cumplían los requisitos de recurso humano y en esas condiciones, y creo que por las medidas del gobierno nacional de aislamiento al principio y las restricciones de movimiento hicieron que el sistema de salud todavía no se colapse y en este momento las terapias intensivas tienen un 50-55% de ocupación, lo cual está bien. Esa es la situación hoy de, digamos, las grandes rasgos del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires y creo que, bueno, que la denuncia incluso en un local de la Unión Circa Radical es que se encontraron vacunas, pero que no se hace visible en los medios. La pregunta es, ¿por qué si pasa todo eso la gente todavía no sigue apoyando a Rodríguez Larreta? Es otra discusión política quizás. Yo no escucho nada, ¿eh? Me escucho entrecortado. Que, Quiroz, si lo analizamos, incurre en bastantes contradicciones, ¿no? Porque en principio dijo que solamente iba a, se iba a vacunar a las, iban a empezar la vacunación cuando tuvieran todas las vacunas. Que la población de la Ciudad de Buenos Aires es una población de edad avanzada y que empezaron a hacer política con esto diciendo que no tienen la cantidad de dosis necesarias para vacunar a las personas mayores de 60, mayores de 70 y mayores de 80. Sin embargo, hemos asistido en todos los canales de televisión, en todos los medios, a señores ya muy avanzados en edad y señoras muy avanzadas en edad vacunarse, tanto en la rural como si no podían caminar, los vacunadores iban a su coche para vacunarlas. Esos señores que, obviamente, después van a votar en sillas de rueda y en muletas asistidos por 24 familiares y esperan en la cola para que le bajen la urna, no son votantes del Frente de Todos, son votantes de la RETA. Sin embargo, tenían mucho miedo de aplicarse la vacuna porque les habían infundido el miedo para aplicarse la vacuna y ahora van todos masivamente a vacunarse. Cosa que me parece bien. No estoy en contra de la vacunación. Lo que quiero decir es hablar de las contradicciones que nos expresa el gobierno de la ciudad. Y en el mismo sentido, lo que nos contaba Donato, el doctor Spacavento, de reconocer la trayectoria en la medicina y sobre todo en la medicina nacional y popular, de la privatización de la vacuna que claramente explicó Adrián, ¿no? Es confundido por el electorado. Yo he leído en las redes quienes dicen que está bien descongestionar la salud privada con la salud, la salud pública con la salud privada. Qué mejor que los afiliados de una obra social vayan a vacunarse y así se descongestiona la salud pública. No son centros vacunatorios. El italiano, el alemán, el Güemes, no son centros vacunatorios como la rural. No, son centros privados. Son privados y solamente vacunar a los asociados. Tenemos de nuevo... Ahí lo tenemos. Lo tenemos a Donato, querido compañero. Te escuchamos. Yo estaba escuchando bien recién. Hubo un momento que se entrecortó pero después estuve escuchando a la compañera que coincido absolutamente. Lo que demuestra el escenario que plantea la compañera es además de la hipocresía de la ciudad de Buenos Aires, de la sociedad de la ciudad de Buenos Aires porque convengamos que es la sociedad también de la sociedad de Buenos Aires con un nivel de hipocresía y una derrota del campo nacional y popular de una derrota cultural en una batalla que hemos perdido y que tendremos que revertirla. Pero realmente el gobierno con su hipocresía representa a esos sectores hipócritas de la sociedad. Digamos, honestamente creo que es el festín de la hipocresía como fue el festín de la hipocresía cuando se montaron todos con el dedo señalador por el supuesto vacunatorio vir. Digamos, la verdad que es un nivel de hipocresía tan grande que está también generado y fomentado por los medios de comunicación que en la gran ciudad de Buenos Aires en los grandes centros urbanos como están mucho más concentrados y están mucho más como digamos globalizados por así decirlo llegan mucho más información y le comen la cabeza a la gente mucho más que en el resto del país. Esto también es un dato de la realidad los grandes centros urbanos tienen a la centro derecha a este nivel de hipocresía odiadora y antipopular por cómo están fogoneados por los medios de comunicación. Entonces es un combo complicado que el campo de la ciudad popular la fuerza del frente de todos tenemos que pensar fuertemente y seriamente cómo hacemos para de alguna vez por todas dar la batalla cultural la batalla cultural que tiene que ver con a lo mejor si a mí perder una elección pero si sé que vamos ganando lo cultural para una próxima y otra más la pierdo pero saber que pierdo una elección jugando la misma rosca política y la misma lógica política de la escuela del PRO me parece una idiotez o me parece por lo menos de mínimo una idiotez y eso es lo que me preocupa me preocupa que en la ciudad de Buenos Aires no haya una oposición seria mirá yo le voy a contar algo tuvimos tuvo más fuerte muchísimas más repercusiones en las redes que se manejan mucho en los centros urbanos con respecto a la noticia que surgió sobre la ex esposa de Rodríguez Garreta que le estaba haciendo un juicio o que le estaba denunciando por el viaje a Abusios que cuando denunciamos el tema de las vacunas y eso de alguna forma también está pintando un tema cultural que tenemos que dar la batalla y tenemos que pensar bien cómo lo encaramos y cómo nosotros también damos el ejemplo a rajatabla para que esto para que esto de alguna vez cale en la sociedad no puede ser que a pesar de que nosotros nos rompemos el alma tratando de difundir lo que está pasando porque no le decimos mentiras estamos contando lo que está pasando la misma gente acepte eso lo minimice lo malo y siga votando esto algo mal estaremos haciendo nosotros también mira yo creo que ¿sabes cuál es el mayor para mí la mayor victoria que tenemos nosotros en la batalla cultural cuando de un papá y una mamá gorila sale un hijo compañero y salen y vos lo sabés y vos lo he visto me parece que es la mejor venganza que tenemos cuando le sale un hijo compañero a dos gorilas porque el gen gorila se ve que no es no es un gen dominante ¿viste? debe estar el gen compañero ahí recesivo en algún momento no te voy a explicar la de la voz que son no se contagia como el COVID decimos a ver el peronismo es contagioso desde ya es algo que yo digo el gorila nosotros lo mejor que podemos hacer lo mejor que podemos hacer compañero es lo que estuvimos haciendo que es abrir universidades por dos lados porque un gran problema de nuestros compañeros para acceder a la educación universitaria era la distancia yo siempre cuento la historia de mi familia somos 30 primos de los 30 primos los únicos 5 que pudimos estudiar somos los 5 que vivimos en Capital los otros 25 de provincia y estudiamos los 5 de Capital ¿y qué? ¿qué diferencia tenemos? la diferencia que tenemos es que yo me tomaba el 110 y en 20 minutos estaba en la facultad de Derecho después de haber trabajado todo el día mis primos después de haber trabajado todo el día se tenían que tomar uno desde Quilmes hasta la estación otro de la estación hasta el Correo Central y otro hasta la universidad y tenía que estar 4 horas viajando todos los días para estudiar no podían estudiar entonces lo mejor que pudimos hacer es abrir esas 19 universidades nosotros nos quieren hacer creer que somos los que necesitamos el pueblo ignorante y somos los que abrimos universidades y ellos son los que cierran escuelas entonces eso es lo mejor que podemos hacer compañero si Julián te quiere decir algo Donato yo quería decir la verdad que a lo mejor no estoy mal que me estaba refiriendo a la ciudad de Buenos Aires lógicamente coincido con todo lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires lo que se ha hecho en donde somos gobierno donde hemos sido gobierno pero en la ciudad de Buenos Aires no pasa eso la verdad que no pasa si no no se diría hace 14 años que viene esta gente gobernando no es poco es totalmente de acuerdo no pasa lo mismo Donato yo quería complementar a Adrián yo también soy profesor universitario y doy clases tengo una historia en distintas universidades tanto de la ciudad de Buenos Aires como nacionales que reciben en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia y si bien es 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 cierto y siempre lo repetimos que nosotros somos los que hemos construido universidades hemos construido más colegios que nadie a lo largo de todo el país pero las universidades son están siendo cooptadas por el radicalismo gorila entonces a mí me preocupa mucho a mí de hecho me echaron a mí me echaron de la Universidad Nacional de Loma de Zamora me echaron de la Universidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y me echaron de la Universidad Nacional del Oeste los gorilas los radicales que manejan las universidades y al echarme a mí echaron a mis libros también que son libros escritos por un argentino argentinista con una visión social de la economía y me echaron a mí y me echaron a mis libros para volver a dejar los libros norteamericanos vacíos de humanidad vacíos de sentimiento vacíos de argentinidad y vacíos de todo entonces es importante lo de las universidades pero también es importante que tomemos conciencia de que el radicalismo está manejando las universidades excepto un par que la manejamos nosotros sí a mí me parece que bueno que el radicalismo tiene que hacerse una autocrítica muy profunda y los radicales que hay también en el frente de todos que yo la verdad que siempre les pregunto ¿no? si son si son están en el frente de todos si son kirchneristas ¿por qué siguen siendo radicales? la verdad que no hay algo que no que no entiendo o por lo menos si lo entiendo quiero plantear el debate porque la verdad que terminan en cargos también impulsados por nosotros no nosotros en particular pero sí por gobiernos populares o peronistas que terminan terminamos dándole aire a una dirigencia que no representa el ideologionismo ni siquiera no representa el ideologionismo y terminan siendo radicales de fondos radicales y de fondos unión democrática y de fondos antiperonistas y de fondos también antipopulares bueno esto forma parte también de no dar la batalla cultural de querer padecernos más al enemigo y usar como puente las formas del radicalismo y no valorar lo que somos los peronistas y lo que es nuestra doctrina y lo que somos como personas y como y que el peronismo que además de ser una doctrina además de ser una historia además de ser un legado también es una forma de vivir de ver la realidad y bueno que no se compara a otras cosas por eso somos peronistas y yo a mí me gustaría más peronismo en la ciudad de Buenos Aires también me gustaría menos caretaje menos que se quiera simular hacernos los peronistas buenos entre comillas cuando el peronismo es bueno de por sí lo que pasa que bueno que parece que en la ciudad de Buenos Aires se buscó el camino de tratar de ganar electorado que nunca se ganó de hecho pero se trató de ganar electorado haciéndose los que nos parecíamos o se parecían a los antiperonistas entonces el peronismo rubio de ojos celestes Donato lo digo yo es un peronismo rubio de ojos celestes es un peronismo lavado de mística lavado de épica donde donde el interés colectivo no es tan importante como el interés individual de muchos compañeros y compañeras que están permanentemente más preocupados por el cargo de la lista que van a tratar de conseguir que por lo colectivo y así la necesidad de la gente pasa de largo y eso no es el peronismo el peronismo es la necesidad de la gente los derechos del pueblo las necesidades de los más oprimidos la equidad la igualdad de oportunidades el peronismo es todo eso y parecía que nació en Buenos Aires no pasa eso nunca se han olvidado de eso nos hemos olvidado yo me hago cargo aunque no lo comparto y no formo parte te dejo te dejo una frase vos sabés que este es un programa peronista Donato y acá siempre decimos que el tiempo en la radio es tirano prófugo ya tenemos que irnos a la tanda de las 14 y te dejo esta frase porque me parece que en alguna medida representa lo que acabas de decir hay quienes pretenden sustituir la mística peronista por el glamour y yo me quedo mil millones de veces con la mística peronista que con el glamour muchas gracias querido compañero por aceptar esta igual no igualmente muchas gracias a ustedes y bueno es evidente que es un programa peronista no yo pensé que no se notaba Donato un fuerte abrazo la verdad que te agradecemos muchísimo creo que nos has dado un cierre importantísimo en relación a la ciudad de Buenos Aires es un debate muy profundo y mucho tiene que ver lo que vos estás diciendo así que te vamos a invitar para otra entrevista en la que analicemos el porqué de esta situación que vivimos en la ciudad de Buenos Aires muchísimas gracias Donato Spacavento un abrazo a los compañeros